Muy buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Ciudadana, su servidor tutor José Exus Varela, y vamos a ver una clase más de esta materia tan interesante que es habilidades de la comunicación, ya es la clase número 3, permítanme por aquí ir aceptando a los compañeros que se dan cita para esta clase virtual, que bueno, pues vamos a ver lo que es la credibilidad de un orador, y vamos a ver también la comunicación no verbal, entre otros temas, que por aquí vamos a iniciar. Muchas gracias por su tiempo y atención, vamos a admitir aquí a todos los compañeros y compañeras. Muy buenas noches, buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Ciudadana, vamos a iniciar con la clase de habilidades de la comunicación, muchas gracias por darse cita a escuchar esta clase, me habían comentado por ahí que se empalmaba, ¿verdad? Entonces, bueno, decidí acomodarla a las 8.30, de hecho estaba haciendo más tiempo para iniciarla, si se podía a las 8.40, pues más que nada para que alcancen a tomar su clase, ¿verdad? Que tiene también a las 8.00, no sé si alcanzaron a tener esa clase, creo que era algo de derecho civil o algo así, me habían comentado. Bueno, entonces, bueno, si gustan anotarse ahí en una chancita que tengan, en un tiempo que tengan, anotarse ahí en el chat, este, de favor, su nombre y, este, el grupo, acuérdense que hay dos grupos, es el H y es el I. Nos vamos a ir rapidito con, con la clase, porque ya sé que vienen de otra, de escuchar otra clase, para que no se les haga tan, tan tedioso, tan pesado el día, ¿verdad? De clases, y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, o ya más adelante o al final, lo pueden hacer, este, nos vamos de lleno con el tema, y muchas gracias por su tiempo de atención, por conectarse, vamos a ver lo que es la modalidad, las modalidades del discurso, la comunicación no verbal, la credibilidad de un buen orador. Bueno, las modalidades del discurso, se identifican como elementos en la comunicación oral, y su importancia es que aquellos componentes que pueden obstaculizar este proceso de manera eficiente. Vamos a admitir aquí a los compañeros, y bueno, entonces, estamos iniciando con el tema, y bueno, vamos a ver estos temas, comunicación no verbal, credibilidad de un buen orador, modalidades del discurso. Y bueno, dentro de las modalidades del discurso, ¿qué pensamos cuando escuchamos discurso? Pues se viene a la mente, posiblemente, que alguien imparte una conferencia, un político hablando en un meeting, o en un evento, un artista que reciba un reconocimiento, definitivamente estas personas deben de ser excelentes oradores, pero no es la única forma de discurso, o de hacer uso de la palabra. En la vida diaria, tú y tus compañeros se comunican a través del discurso oral, ya que mientras hablamos, alguien nos escucha. Mediante el uso de la palabra, podemos solicitar información, intercambiar las ideas, exponer sentimientos, transacciones, comprar, vender, cerrar tratos, cuestionar, entre otras cosas. En la escuela, por ejemplo, puedes exponer la clase, organizar trabajos, en equipo, y bueno, todo esto se da a través del proceso de comunicación. ¿Qué es la comunicación interpersonal? Bueno, es aquella que se desarrolla entre dos o más personas que están físicamente presentes en ella, e intervienen los cinco sentidos, que ya los conocemos, ahorita si los quieren ir mencionando, también se le conoce como comunicación cara a cara, ya que a diferencia de la comunicación masiva o mediática, no se requiere de ningún medio, ni canal artificial para transmisión y recepción de este mensaje, ¿verdad? Pues es simplemente la comunicación, en este caso no verbal, ¿verdad? Que es, pues, es cara a cara, es con una mirada, con levantar tanto la ceja, con hacer un gesto, este, con enchocar la boca, no sé, algo que ya te dice, imagínate, le regalas algo a una persona y ves, ves que así enchueca la boca y dices, no, yo creo no le gustó, ¿verdad? O así como que te pela los ojos, como que no, no sé, sientes que no le cae bien a esa persona o simplemente lo ves con una mirada agradable, amigable, dices aquí como que sí caigo bien, ¿verdad? En este lugar, con esas personas, entonces todo eso se va sintiendo, ¿verdad? Es lo que nos dicen las autoras del libro, que lo que viene a ser la comunicación no verbal, pues es a través de los sentidos, a través de, se capta a través de los sentimientos de la persona que va, va obviamente sintiendo, pues, un rechazo o puede sentir también una aceptación o una simpatía, ¿verdad? Un aprecio de una persona hacia otra, que pues es algo muy bonito, muy agradable, ¿verdad? Que alguien te tenga aprecio, te escuche con atención, este, ponga buena cara cuando te está escuchando y obviamente es desagradable cuando hablas con alguien que, pues, no conoces y ya te está haciendo el gesto, ¿verdad? De que ya quiere que te vayas, que acabes el trámite y te retires. Entonces, todo eso se va sintiendo en lo que es la comunicación no verbal. Entonces, bueno, en la comunicación, pues, hay un canal, ya les había comentado, es el mensaje, es por medio del cual se transmite el mensaje, las palabras de la comunicación interpersonal. Hay un receptor, es la persona a quien va dirigido el mensaje, ¿verdad? En este caso, ya les había comentado, el emisor, que es el que habla o escribe, el receptor es el que lee o recibe la información, escucha la información. La retroalimentación, pues, es la respuesta que se da del emisor, convirtiéndola a su vez en, perdón, que da el receptor, convirtiéndola a su vez en emisor, ¿sí? La retroalimentación, así como un servidor ahorita que van en la actividad 3, que van subiendo su actividad, pues, yo ahí les tengo que poner una retroalimentación, ¿verdad? Buen día, le agradezco otra vez su tarea, le felicito, siga adelante, siga avanzando sus estudios, algo positivo que yo les pongo ahí, ¿verdad? Con todo respeto, y ya ustedes, pues, lo leen y, ah, el profe ya me revisó, ¿verdad? Y ahí va acompañado del resultado, lo que sacaron. El ruido, pues, son los elementos textuales y contextuales que hacen de la comunicación entre el emisor y el receptor que no se aclaran, ¿verdad? Obviamente, imagínate, si estás en un baile, en una fiesta donde hay demasiado ruido, pues, te sales allá donde se oiga menos la música, donde se oiga bajito, donde se oiga de fondo y puedas, puedas escuchar, puedas hablar, ¿verdad? Porque si le sube mucho, este, pues, a la música no vas a escuchar lo que te están diciendo, ¿verdad? A menos que sea una discoteca, que así es, que nada más sea para bailar y a lo mejor platicar muy poco, pero, pero más si vas a escuchar la música, pero en una comunicación, pues, obviamente, este, en una fiestecita que vas, pues, que pongas la música así moderada, ¿verdad? No tan, no tan alto volumen porque no, no escuchas, este, lo que te están platicando o comentando o qué sé yo. Bueno, la comunicación no verbal, esta se da cara a cara, ya sea didáctica entre dos personas, de grupos pequeños o pública, de suma importancia, lo importante es lo que no se dice con las palabras, es decir, lo que sí se dice con gestos, con miradas, con gesticulaciones, con este, algo que tú percibes, ¿verdad? De la persona, que puede ser la postura, ¿verdad? La postura de cómo está acomodado, la posición, este, el respeto que está teniendo a la otra persona, o no lo quiere ni voltear a ver, está viendo el celular y no lo voltea a ver, la inflexión de la voz, a menos que esté muy ocupado, bueno, sucede a veces que vas a apagar un restaurante y la persona está viendo la computadora, sí, dígame cuánto de sí es tanto, sí, anda, que le va bien, hasta luego. Bueno, dices, ya, ya está, es normal, porque, pues, a lo mejor la persona ya está fastidiada de ver tantas caras y lo que quieran más que le pagues, darte tu cambio e irse, ¿verdad? Este, pero bueno, es, es ya parte de la, de la rutina, ¿verdad? Porque están, pues, cobrando ahí en una pantalla y obviamente tienen que estar también viendo la pantalla, este, no pueden estar observando completamente, este, pero ya un parpadeo, ah, sí, está muy bien y ya siguen en lo que están, este, viendo, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, no se da una comunicación no, no verbal muy, muy satisfactoria, es algo de rutina, es algo rápido, este, ya una comunicación no verbal es ya, digamos, este, con, con un familiar, con tu pareja, con tus hijos, algo que, que te quieran decir o les quieras comentar, ¿verdad? Como dicen a la antigüita, o sea, cara a cara, sin, sin celular, sin internet, sino con lo que la persona te va a transmitir y tú obviamente tienes que tener esa facilidad de, de palabra, de entendimiento, de saber escuchar, de no nada más hablar, sino saber escuchar y, pues, ver qué es lo que la otra persona nos está transmitiendo, nos está diciendo, es bien importante eso, saber escuchar, saber escuchar quiere decir poner atención a lo que se nos dice, ¿verdad? Porque oír es nada más como percibir un ruido, ¿verdad? Se cae un vaso y se quiebra, pues, estás oyendo, pasa un carro, pasa una moto, no sé, este, se cae alguien, truenan un cohete, eso es oír, nada más oír un ruido, ¿verdad? Este, y escuchar es poner atención a la persona y entender lo que te está diciendo, este, de algún modo, ¿verdad? Este es, este sonó a favor, pero estás entendiendo lo, lo que está transmitiendo. Bueno, entonces eso todavía se sigue dando, ¿verdad? A pesar de la tecnología y todo, pues, todavía, todavía las pláticas de persona a persona, pues, existen y son muy, muy gratas y muy importantes, este, pues, perder el nervio a escuchar, a platicar, a pararse frente a un grupo, a hablar con otras personas, ¿verdad? Porque, pues, por computadora muchos en el Facebook, ¿verdad? O en otras redes sociales escriben bastante y dicen bastante o por teléfono y ya en persona, ya como que ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya, ya, este, eres más, es, bueno, la mayoría de las personas son más reservados, ¿verdad? Este, se desfacilita más en un texto o por teléfono, pero bueno, tenemos que tener también la habilidad de, de escuchar, de hablar y de, y de tener una comunicación también de manera interpersonal, ¿verdad? Con, con, con alguien en algún momento de la vida. Bueno, entonces, eh, esas, las, las, las características, ¿verdad? De la comunicación, ya dijimos, la comunicación no verbal y, bueno, en la comunicación no verbal, que también le llaman cara a cara, implica el uso de los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, la vista, además del oído que nos proporciona información, el olfato, pues, nos da la información del contexto, eh, cuando saludas a alguien de mano, eh, hay, incluso, este, algunas, eh, religiones o sectas que, que tienen sus, sus, sus saludos y, y significan algo, ¿verdad? Este, los pueden ustedes investigar o mencionar ahorita, si quieren, ahí en el, en el chat, a ver como qué religión tiene también un, un, este, un código para saludar y con eso te das cuenta el, el rango también que tiene la persona dentro dentro de esa, de esa comunidad religiosa, a ver si alguien, alguien lo anota ahí en el chat, este, también te das cuenta de varias cosas, si la mano es suave, es áspera, es fría, es tibia, seca, húmeda, es un tacto agradable o tiene un apretón muy fuerte, ¿verdad? Así como, como a lo mejor retador, ¿verdad? O a lo mejor te saludo normal, así, ahorita ya los jóvenes, ¿verdad? Este, yo que aparte de aquí de la universidad trabajo en una preparatoria, pues yo veo que es, que la chocan, ¿verdad? Así de, este, con, con la palma de la mano y así con el puño cerrado, ¿verdad? O nada más el puño cerrado, ese ya de, de que empezó la pandemia para acá, como que ya llegó para quedarse ese saludo, ¿verdad? De nada más saludar así con el puño cerrado, ¿verdad? O con, o con el, el dorso de la mano, así, ¿verdad? Este, cuando estás comiendo ya le llega y te quiere saludar, pues con el dorso de la mano, ¿verdad? Porque obviamente, pues estás ingiriendo tus sagrados alimentos y debe de haber higiene, ¿verdad? En tus manos. Entonces, este, pues tú, tú percibes en el saludo a la persona, este, en la mirada, sin necesidad de que, de tratarla te das cuenta. Si eres, si eres, este, si, si usa las herramientas del psicoanálisis de Simón Freud, ¿verdad? Uno de los mejores psicólogos y psicoanalistas que hay en la historia, pues ahí, ahí pueden, este, ustedes analizar a alguien, obviamente sin que se vea tan, tan, ¿cómo decirlo? Tan obvio, ¿verdad? Que estás así como que despistadamente, pero te das cuenta, te das cuenta si la otra persona, eh, cómo es o qué piensa o si le agradaste o no. Bueno, entonces eso, todo eso se percibe en lo que es, eh, la comunicación, eh, pues cara a cara o la comunicación, no verbal, ¿verdad? Este, entonces, obviamente que hay, hay ciertos, este, estigmatizaciones, ciertos, este, ¿cómo decirlo? Eh, prejuicios, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien se vista de rosa a un hombre, pues lo relacionan con lo femenino, aunque está bien que alguien se vista de rosa, no pasa nada, si tiene seguridad en su, en su sexualidad, en su persona, no pasa nada. El negro, pues se, se relaciona con la elegancia, es lo que nos, nos comentan las autoras, ¿verdad? Y le estoy, le estoy, este, dando interpretación a lo que ya nos comentas, eh, nos comentan, perdón. El negro, pues da elegancia, seriedad, luto, dependiendo de la cultura. El verde, pues es un color relacionado con la naturaleza. Eh, el naranja estimula el apetito. Todo eso es bien interesante, ¿verdad? Que lo percibimos a través de los sentidos. Por eso la mayoría de los restaurantes los pintan color naranja, ¿verdad? Como que estimula, este, el apetito de que ya comiste y quedas más, y estás ahí consumiendo. Según los, los del Feng Shui y todo eso, son lo que, son lo que ellos mencionan, ¿verdad? Este, también, eh, el peinado, el maquillaje, también te, te transmite algo, ¿verdad? De la persona, eh, y bueno, pues ahí cada quien analizará a, a su, a su víctima, ¿verdad? A su presa, que quiera saber cómo es esa persona, pues obviamente, este, lo va a analizar y se va a dar cuenta de, pues que es una persona sencilla, humilde, amable, es una persona arrogante, es una persona engreída, es una persona, este, que le gusta el lujo y demás. Tú te das cuenta nada más con cómo se viste la apariencia, incluso, este, la fachada de su casa, su carro, te, te, te está diciendo varias cosas de una manera, este, pues obviamente no verbal. Ahí nada más es saber analizar y te das cuenta de todo eso. Bueno, pasamos al tema de la credibilidad en un buen orador. Pues obviamente que, por ejemplo, los comunicadores profesionales salen en la tele, pues obviamente deben de tener una conducta de preferencia intachable, ¿verdad? Este, que no tengan, este, no dejen cabo sueltos, ¿verdad? Porque si no, ¿con qué credibilidad esa persona me habla? Si se presta a la corrupción, se presta a seguir a un partido político o simplemente este, es mercenario de tal candidato y no sale de ahí. Entonces hay que, hay que también ser, este, cómo decirlo, imparciales, ¿verdad? Nada más lo que es. Porque, pues, obviamente la gente se da cuenta cuando, lo hemos visto mucho en los, en los, cómo decirlo, en los, comunicadores profesionales, ¿verdad? De que en ciertos sexenios benefician a un, a un partido en esto, en otros sexenios están en contra y ahí tú te vas dando cuenta si tienen o no credibilidad, quién, si es imparcial con su punto de vista y quién, pues, sigue, pues ahora sí que sigue la corriente, ¿verdad? O lo que le conviene o le interese. Entonces, bueno, ahí también la, un buen orador, pues, obviamente debe tener credibilidad, ¿verdad? Este, un buen político también debe tener credibilidad. Imagínate, se encuentran a un político haciendo cosas indebidas, pues, pierde toda credibilidad si se vuelve a, a reelegir, ¿no? Pues, mira lo que hizo y ya por eso no vamos a votar por él. Entonces, deben de también buscar una conducta lo más intachable posible, ¿verdad? Puede haber errores que todo el mundo cometemos, pero que, que sean, digamos, este, sin una intención de dañar, ¿verdad? Entonces, la credibilidad es bien importante en, en los, que son los comunicadores profesionales. Entonces, la cortesía, pues, es, es una de las cualidades que debemos tener, ser cortés, saber escuchar, tener cultura general, prepararnos para varios temas, ya que la, la lectura proporciona conocimientos, este, y bueno, pues, nos da ese, esa, ese abanico posibilidades de hablar de diferentes temas en una conversación, ¿verdad? El abogado debe saber de todo. A mí es lo que me decían cuando estudiaba la carrera, que el abogado debe saber de todo, no nada más de, del derecho, sino también, por eso llevan filosofía, llevan comunicación, llevan, este, computación, inglés, entonces, el abogado debe estar, este, completo en, 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 en todos esos ámbitos, o en todas esas áreas que se relacionan con el derecho. Y bueno, pues, este, hasta ahí el tema, les comento que, este, pues, a veces el tema es cortito, yo trato de, de hacer lo más interesante posible, de poner ejemplos, y de que dure un poquito más el tema, pero hasta ahí está el tema, para qué le vamos a agregar más, es la comunicación no verbal, que yo creo ya quedó explicada cuál es, que también se le llama kinésica, ¿verdad? O kinestésica, porque de repente viene ahí, en alguna preguntita de los cuestionarios, ¿cómo se le llama la comunicación no verbal? Científicamente hablando, ¿verdad? Pues bueno, la comunicación kinésica o kinestésica, ¿verdad? Así lo nombra Maldonado en 1995, a la comunicación no verbal. Esa podría ser una preguntita, la otra, este, ¿cómo se da la comunicación no verbal? Pues a través de las gesticulaciones, de estar cara a cara con una persona, y, pues, bueno, del trato personal con alguien. Este, el código de comunicación, pues yo creo que ya quedó claro, este, es un sistema por medio de un mensaje, de un canal, y debe de haber un emisor, un receptor, ¿verdad? Este, y el otro tema, el discurso oral, pues bueno, que se debe de, de, de plantear la información, con una introducción, un desarrollo, una conclusión, y bueno, también, que se dé una información de intercambio de ideas, como lo que ustedes hacen en el foro, ¿verdad? Ustedes intercambian sus ideas por medio de la réplica, ¿sabe qué, compañero? Estoy de acuerdo, o discrepo, todo respetuosamente, y ya emites tu punto de vista, ¿verdad? Que haya una lluvia de ideas, de un trato académico entre ustedes, sobre algún tema, del que se trate, este, en el programa de estudio, la materia. Bueno, pues hasta aquí la clase, el, el, la explicación del tema, no me gusta nada más conectarme a, y que se conecten nada más a decirles, la actividad es un cuestionario, es un trabajo, y ahí nos vemos. O sea, debemos de ver el tema, ya lo vimos, está, para mí está bien, está perfecto que se vea el tema, y luego, y ahora sí les explico, sobre la actividad que tenemos que ver. En este caso, en esta semana, pues está, ya en la semana 3, este, el foro, pues ese ya se cerró, algunos les di plazo todavía, para que lo, lo contestaran y comentaran el, el día lunes, ¿verdad? Que fue a sueto, este, y, eh, lo que está ahorita disponible, pues es, es este, lo que viene a ser el cuestionario, ¿verdad? El cuestionario, si les puedo dar bastante plazo, ahí no pasa nada, este, y lo que es el resumen o presentación, que es, pues obviamente, su portada, mitad de hoja de introducción, desarrolla el tema, dos o tres hojas, lo importante, la conclusión, mitad de cuartilla, y la bibliografía, pueden citar el libro que estamos llevando, o pueden citar otros autores, no pasa nada. Entonces, yo tan pronto vea el documento, lo reviso, y, y ahí les felicito si están cumpliendo con sus actividades. Nada más, un detalle, que no se les vaya a olvidar, este, cuando pongan el nombre del archivo, ¿verdad? Este, no usen, eh, creo que se les dijo en la capacitación, eh, en el, en el curso propedéutico, cuando pongan, hagan de cuenta que ya hicieron la actividad, ¿verdad? El resumen, y no sé, ustedes pongan el nombre que quieran, resumen de habilidad de comunicación, y a veces, por default, la computadora te manda el acento, ¿verdad? Comunicación, y ya te lo pone ahí, no, quítenle los acentos, por favor, y también no usen la ñ, porque cuando ustedes me manden el archivo, sí se envía, y yo lo quiero abrir, no se abre el archivo, ¿verdad? Entonces, me ven, me veo obligado a poner un 7 de perdida, ¿verdad? Por respeto a que suban la actividad, y yo como que ya les comento, pueden reenviarlo, ¿verdad? Si lo vuelve a reenviar, donde se pueda abrir, pues ya le califico ya con su 9 o 10, según como esté la actividad, ¿verdad? Entonces, es un detalle que a todos nos puede pasar, pero tengan cuidado en eso, que no lleve acentos del archivo, y que no lleve letras, este, ñ, ¿verdad? Porque así está la plataforma, este módulo, que no permite abrirlos, ahí sí ya es una cuestión de sistemas, ¿verdad? Este, y bueno, del software, algo hay ahí, que si pones tú ahí ese acento, esa ñ, pues no se abre. Entonces, ese es el único detalle que les comento, y bueno, pues hasta aquí la clase, no sé si les pareció bien en este horario, o ya es muy tarde, o qué opiniones tengan, ya para cerrar la clase, una opinión de un minuto o dos, porque a las 9.15 inicio con otra materia, la tuve también que recorrer a las 9.15, y la acabamos a las 10 la otra materia. No sé si alguien quiera comentar, adelante. Adelante ahí la compañera Verónica Puente. Escuchamos. Disculpe. Maestro, una pregunta, este, Mande, disculpe, me no lo escucho. Ya le subí el volumen aquí. A ver, ¿le escucho aquí? Sí, sí, adelante. Ah, le comentaba de la materia, la actividad de esta semana, este, que tenemos dos opciones para entregar la clase. Sí. Ya sea en resumen o presentación de PowerPoint. Así es, claro que sí. Bueno, pero cuando es presentación, ¿también todo tiene que ir con las referencias de las autoras? Sí, de preferencia, este, no, no le voy a pedir nada más abajo, este, si quieren no pongan referencia nada más abajo, este, lo que son las, la bibliografía nada más, ¿verdad? Ok, sí, porque la, en su mayoría, pues todo es de las tres autoras, el libro de, que nos estamos, estamos apoyando. Sí, así es, sí, así es, sí, no es, no es necesario estar poniendo las referencias nada más, nada más, nada más abajo el libro va, así, si quieren ponerlo y nada más, ¿sí? Ok, este. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí, sí, al contrario. ¿Alguien tiene otra duda? Este, como les comento, el foro ya, ese ya, ya pasó a la historia, a lo mejor cuando sea la actividad de recuperación lo podemos otra vez volver a abrir, este, y eso ya es como cuando es el, el, el examen parcial, en ocasión nos dicen, abran todas las actividades, pero califíquelas con ocho máximo, o ya si ustedes desean nueve o diez, pero de preferencia ocho, porque están fuera de tiempo, Pero si las calificamos Y lo que es ahorita la actividad Del cuestionario, ahí está Son cinco preguntitas sencillas, fáciles Sobre lo que explicamos aquí Y sobre lo que viene en el libro ¿Verdad? Y el otro es, como les dije Una presentación, el PowerPoint O puede ser también Un resumen ¿Verdad? Un resumen en Word O en PDF ¿Verdad? Algunos todavía no saben cómo se hace en PDF Es muy sencillo, cuando le den Cuando haces la actividad, le das en guardar como Y ya te vas a donde está el documento Y abajito dice todos los documentos Le das click y ahí te aparece Un listado de opciones y a mediación Más o menos dice PDF Ahí ya te lo convierte en PDF El detalle del PDF es que ya te lo deja como encriptado O sea, ya nadie Lo puede editar Y en Word, pues si alguien lo puede editar Obviamente yo no lo voy a editar Yo como me lo manden, nada más lo reviso Y ahí se queda guardado de que Lo subieron, ¿verdad? No pasó nada A veces cuando está muy, muy bien hechecito El trabajo, muy bonito Lo subo así como ejemplo, ¿verdad? Y a veces le pienso Porque digo, no, no se van a ofender Cuando veo que todos los trabajos están muy bonitos A veces no los subo Porque digo, no, pues Tendré que subir todos Y no creo que nadie se ofenda De que nomás subí un trabajo De tal persona Y el de ellos no Pero están haciendo trabajo muy bonito Muy bien hechos Muy presentables Y les felicito de veras Y mucho ánimo, ¿verdad? Están iniciando la carrera Y así se empieza Tengan mucha paciencia Cuando el tiempo vuela Cuando menos se acuerdan Ya están Este Primeramente ellos terminando su carrera Y recibiéndose Pues ahorita es la etapa de paciencia Porque están iniciando su carrera Y pueden ahorita Preguntarme lo que quieran En la clase O si no Ahí en el Si ahorita no se les ocurre Un mensaje Ténganme confianza Oiga maestro esto y esto Está bien Ahí lo checamos Si lo sabemos Lo contestamos Y no lo investigamos No se apuren Más no lo inventamos ¿Verdad? Nada más Lo investigamos Basándonos en algo En algo cierto En algo verídico Muy bien No sé si alguien Tenga alguna duda Algún otro comentario Por ahí Compañeros Compañeras Si alcanzaron Otra clase De No me acuerdo Cómo se llama La otra Era algo de derecho civil No me habían dicho Por ahí No recuerdo el nombre De alguna de ustedes Una compañera Que se comunicó Ahí por medio de mensaje Me pidió Que si podía Mover el horario De perdida por hoy Y lo moví A las ocho y media ¿Les parece A las ocho y media El siguiente martes O lo dejo A las ocho? A ver Si quieren ahí Comentarme Ahí en el chat Si así está bien A las ocho O ocho y media Si si se metieron A la otra materia O O fue De hockey Mover el horario Díganme Mándeme Díganme Díganme Ahí se activó El micrófono De Easy Se activó Por error Ahí se ve Como que estaba hablando Bueno Es que Le comento Que varía De los grupos Porque Yo soy del grupo I Y su clase A las ocho Está bien Pero Hay que ver El grupo H Ah ok Bueno Bueno Aquí hay dos grupos Es el H Y es el I Entonces al I No le afecta Nomás yo creo que es al H Al grupo H Se me hace ¿Verdad? Bueno Gracias Sí Creo que Bueno Déjenme veo Muchas gracias Ahí a los compañeros Que están comentando Y que Se anotaron Carla Ramírez Carla Alejandro Ramírez Jacqueline Hernández Voy a leer los comentarios Mario Sánchez García Melisa Valdés Isaura Trujillo Yaretsi Ríos Samantha Salinas Adis Martínez Adia Monserrat Espinosa Martínez Jael Vázquez Verónica Paola Hernández Celina de la Riva Sergio Ángela Suara Muchas gracias Ana Elisa Méndez Francisco Daniel Vázquez Dice que Piensa que está bien A las 8 Ah ok Personas y familia Sí con el maestro Juan Carlos Ramírez Me habían dicho Ya me acordé Este Sí yo coincido con él Nos ha tocado ser Ser este Jurados De De exámenes Profesionales En años anteriores Ahorita ya Ha estado más tranquilo Ese asunto Este Sí muy buen Profe él Este Y Y pues todos Tienen su 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 preparación ¿Verdad? Eh bueno Con Con que quede fijo Porque eso Está cambiando Eh Complica ya que No estoy abriendo La plataforma A cada momento Ok Tienes razón Perdón A las 8 Está bien Yo soy del grupo H Y a las 8 Está bien Ah Mira del grupo H Dice que está bien Me parece bien El horario Perdón A las 8 Es que a mí Bueno Yo como les digo También trabajo En otra universidad Y salgo A las 7 Y ya vengo A veces se tardan Que luego no se sube No se sube el video Vaya la redundancia Este Entonces dicen que está bien A las 8 Dice que está bien A las 8 Bueno No sé que compañera Me dijo que se lo movía A las 8 y media Eh ¿Quién más quiere comentar algo Ya para terminar la clase? Discúlpeme Porque a las 9 15 empiezo otra Discúlpeme Algo que quieran decir Yo maestro Sobre la tarea Ah sí Este Eh Desde qué página A qué página El resumen Ah Este Buena pregunta Déjenme Déjenme verifico Rápidamente Aquí creo que se los anoté En las lecturas Déjenme le checo Por aquí están las lecturas Eh Dice que Eh Se pueden Ayudar con un cuadro Que viene en la página 27 del libro Ahí De ahí pueden sacar La información Este Y bueno Pues ahí buscar El Eh Los subtemas Del libro ¿Verdad? 2.1 2.2 2.4 Por ahí es la página 33 a la 49 Igual Si quieren Pueden checar En otros libros No pasa nada ¿Sí? Gracias Sí Al contrario Bueno ¿Alguna otra Duda Comentario Ahí estoy Para servirles Ah Desde que no se podía ver Ah Sí Mire Un enlace Ah El detalle Es de que Sí Subí Sí Subí unos archivos Que no se pudieron abrir Este Porque tenían acento Este Pero como quiera En cada tópico De cada semana Al final Viene un archivo Y ahí lo pueden ir abriendo ¿Verdad? Como que ya lo voy a checar Eso Este Habiendo oportunidad No se preocupe Este Bueno ¿Alguien quiere entrar? Sí No Alguien va a entrar A la clase Y bueno Pues este No vaya a ser ya Del otro grupo ¿Verdad? Que empiece a las 9 de 15 Pues bueno Muchas gracias Muchísimas gracias Por su tiempo Este Su atención Los animo A que tengan paciencia Dios me los cuide Échenle ganas Y Alguien más quiere hablar Despedirse Adelante Carla Ramírez No me gustan Esta mañana Digo no Hasta la próxima semana Sí Hasta la próxima semana Claro que sí Claro que sí Con el favor de Dios Bueno Pasa bonita noche Bonita semana Mucho éxito Es Es martes Apenas Está pesadito el día Porque Venimos del azueto Del Fin de semana largo Y bueno Pues Así Así toca Esforzarse Con las clases Con el trabajo Con todo Y pues bueno Mucho éxito Mucho éxito En todo lo que Ustedes Realicen Y la mejor La mejor meta De un maestro Es que su alumno Lo supere Entonces Ahí está todo Mi buena vibra Para que salgan adelante Y le echen ganas En esta bonita semana Hasta pronto Y Algo comenta Selena De la Riva Adelante Hola Buenas noches Bueno Si me escuché Únicamente Siempre tenía la inquietud De ver si funcionaba Mi micro Y ahorita Como ya que se van todos De repente Tengo dudas Y no sabía Si funcionaba O no Pero ya Ya lo configure Gracias Y muy Muy a gusto Con su materia Maestro Que tenga Bonita noche A todos Muchas gracias Bonita noche Si quieren Si quieren Prender su cámara Para hacer una captura Si pueden Y quieren Si no No pasa nada Este Para hacer una captura Ahí rapidita A lo mejor Algunos están acostados Algunos están en su trabajo No pueden prenderla Este Pero si Si pueden Pues está muy bien Verdad Nada más para Hacer una captura Así rapidito Muy bien Muchas gracias Bueno Vamos a hacer ahí La captura Rapidita Espérame Es que Tapa mi cara Ahí un mensaje Permítame Evítame Disculpa Ahí va Bueno Excelente Con eso tenemos Muchísimas gracias Cuídense mucho Y nos vemos Dios mediante El siguiente martes Mucho éxito Hasta pronto Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias Buenas noches Gracias Provechito Si van a cenar Cenen rico Hasta pronto Y bueno Con permiso Advertimos ahí A Esmeralda Bueno Hasta pronto Dejamos de grabar Y estoy a sus órdenes Ahí en la plataforma Mucha paciencia Y mucho éxito En lo que viene Con permiso Con permiso Paso Dejamos